Falla mecánica, mi estimado. ¿Cuánto te pasó? ¿Ya? ¿Es el freno o se freno? No, cuestión de dirección. ¿Alguien ha cerrado el paso? No, falla mecánica nomás, cuestión de dirección nomás. Nada más. ¿Cuánto me dieron en el carro? Me dieron como cuatro. ¿Escuchan el impacto? Nada más, el impacto. Nada más. Felizmente no ha chocado ni la parada. Parece que no hay heridos. Parece, bueno ese es el escape siempre. ¿Ustedes estaban trabajando adentro? Adentro, al fondo. ¿Qué es aquí? ¿Un corralón? Un corralón, cría ganado.